Y quiero que venga aquí a mi lado, mi compadre, el marco, el querido. Señoras y señores, no me pisen que llevo chancla. Cuidado, cuidado. Oye, oye, ¿tú vas a ver quién falta aquí? Mi banda, que también quiere salir. Venga, todo el mundo para el truco. ¡Fuego! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!